Hay que ser en ágape, porque si amamos con el amor ágape de Dios, entonces vendrán las convicciones firmes e inamovibles que nos van a hacer esforzarnos, luchar, dedicarnos, ser valientes en todo momento para que ese matrimonio perdure. Porque los sentimientos cambian, los sentimientos van y vienen, pero el amor ágape permanece, es el mayor. Entonces, se puede prescindir de muchas cosas, y van a tener que prescindir a lo mejor de muchas cosas, porque esas cosas al final son pasajeros. Pero si hay amor del bueno, si hay amor ágape, entonces su matrimonio va a estar bien fundado. Ese va a ser el verdadero fundamento de su matrimonio. Y estando así, van a permanecer, va a haber compromiso, porque hay una decisión y una convicción firme en ustedes, basado en el amor ágape. Ese que describe ahí que es sufrido, que es benigno, que todo lo espera, que todo lo soporta, que todo lo perdona, que es paciente, que no se irrita, que no es envidioso. La única manera de poder tener eso es, practicando y teniendo amor ágape. Y basar este matrimonio en ese amor que Dios quiere que nosotros practiquemos. No eros, no filios, son buenos, pero no son la fundamento del matrimonio. El matrimonio debe estar fundado en ese amor de Dios, en ese amor ágape. Así que hermanos, ese es el llamado, fundamenten su matrimonio ahí, y ustedes van a estar bien y van a gozar por mucho tiempo de esa bendición del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento Señor, queremos darte gracias. Gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por tu enseñanza, gracias Padre porque es bien claro lo que tú esperas y lo que tú quieres de tus hijos. Dios, ahora Señor, en este momento tan especial, queremos pedirte Padre por la vida de nuestro hermano Juan Carlos y de nuestra hermana Simba, que ahora están uniendo sus vidas Señor, en este vínculo del matrimonio. Padre, están con esa convicción firme de tener tu bendición, de tener tu aprobación, de tener Señor al respaldo de sus familias, el respaldo de su iglesia Señor. Y por eso nos unimos a ellos en este momento para aclamarte a Dios, que tu bendición sea sobre ellos, que tú les llenes de sabiduría, les llenes de paz, les llenes de tu amor santo Señor, para que puedan caminar juntos, enfrentar juntos, alcanzar juntos Señor, estas metas y todos esos proyectos y propósitos que se han propuesto en sus vidas. Padre, que tú les bendigas, que tú les estés animando siempre, y que tú seas Señor un huésped permanente en su hogar Padre. Que todo su amor, que toda su vida familiar, todos sus planes, proyectos y metas Señor, sean sometidos bajo tu criterio, bajo tu voluntad, bajo tu Señorío, mi Dios amado. En el nombre de Jesús pedimos pues esta bendición para ellos, y que tú seas edificando sus vidas juntamente Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga. Bendiciones a todos los presentes. Amén. Este es un momento muy hermoso, que lo hace recordar también a uno cuando ha tenido un evento así. Hace 24 años nos casamos con mi esposa y fue un momento muy bonito también. Yo creo que mi hermano Juan Carlos y mi hermana Cintia, se sienten muy felices de haber tomado esa decisión. Y como lo dice la Palabra de Dios, están honrando sus vidas, están honrando a sus padres, están honrando a la Iglesia, y están honrando a nuestra sociedad, a nuestro país. Porque matrimonios quiere nuestra sociedad. Es algo muy importante que el matrimonio no es algo que se lo inventó un hombre. Ningún hombre se inventó el matrimonio. Y qué interesante el mensaje relacionado al amor, en este capítulo 13 de Primera Corintios. El matrimonio surge desde el corazón, lo más profundo del corazón de Dios. Había construido, había fabricado al hombre con sus manos de barro, y lo puso en el huerto del Edén. Y miró que todos los animales, si todos los tenían una pareja, y para el hombre no había alguien que le apoyase. Y la Palabra de Dios dice que le hizo bajar un profundo sueño. Así como se durmió nuestro hermano, Juan Carlos, ¿verdad? Un profundo sueño cuando miró a esta preciosa dama. ¿Y qué hizo Dios? Dice que de una costilla, ¿qué hizo? ¡Hazacó a la mujer! ¡Hizo a la mujer! Miren que no la hizo de la cabeza, no la hizo de los pies, la hizo de un lado de la costilla. Y podemos decir que fue del lado del corazón. ¿Para qué? Para que la ame. Es una revelación divina muy interesante. Miren que nuestro Señor Jesucristo fue invitado. Su primer milagro fue en una boda. Y fue invitado a una boda. ¿Qué faltó en esa boda? Vino. El vino, el símbolo del festejo. Pero al final, cuando Jesús pone su mano, ese que se repartió el mejor vino. Al final, se repartió el mejor vino. Y aquí es donde está esa fuente de que nosotros podemos basarnos que el matrimonio es algo interesante. Y ya vamos a presenciar algo muy bonito. Dice la Escritura que el matrimonio es un roso cuando es un lecho sin mancilla. Así lo dice la Palabra de Dios. Y lo que pudimos escuchar a través del mensaje que el amor es sufrido. Hermano Juan Carlos, la hermana Cintia van a tener que entender que el amor es sufrido. Hay momentos difíciles y hay que soportarlos. También es benigno cuando uno de los dos está en una situación difícil. Tiene que aplicar el amor benigno. No tiene envidia. El amor no tiene envidia. Cuando hay esa tela en los matrimonios muchas veces puede surgir la división. También el amor no es jactancioso. Yo soy mejor que vos o yo soy más alto que vos. Es importante que los matrimonios tomen esto. Hemos aconsejado durante varios meses a Juan Carlos, a Cintia, mi esposa a solas con Cintia. Yo he estado a solas con Juan Carlos aconsejándole a través de la Palabra de Dios. Y creo que ellos han entendido y van a poner en práctica todo lo que la Palabra de Dios les ha enseñado a través de todos los principios bíblicos. No lo que nosotros decimos sino lo que la Palabra de Dios nos dice. El amor no es indecoroso. No es indecoroso. Miren que aquella pareja allá en el huerto del Edén al principio estaban desnudos, completamente desnudos y ninguno se avergonzaba de sí mismo. ¿Qué nos hizo avergonzarse? El pecado. Y cuando en la pareja hay pecado puede haber vergüenza del uno al otro. Pero la santidad es importante dentro del matrimonio. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Cintia quizá algún día va a preparar el primer desayuno, el primer almuerzo. ¿Te gustó mi amor? Y tal vez por los nervios a Cintia se le pasó la mago de sal, ¿verdad? O se le pasó de fuego la comida. ¿Te gustó mi amor? ¿Qué va a decir Juan Carlos? Mamma mía, qué sabor, de verdad, de italiano se lo va a decir. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Todos los que estamos aquí, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. El que respeta a su mujer a sí mismo se respeta. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Este es un consejo que se le hemos dado a Juan Carlos y se le hemos dado a Cintia. El primer problema que hay en el matrimonio ninguno de los dos tiene que correr donde papá y mamá. ¿Quién tiene que resolverlo? La pareja, el matrimonio. Y principalmente buscando de Dios, buscando esa alabanza Dios, buscando ese refugio en Él. Y el mejor consejo viene de Dios antes que de los hombres. Siempre hay que buscar a Dios. Ese consejo lo hemos dado a ellos. El hombre va a dejar a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una ser. He escuchado mucho esto en algunas parejas que se casan. Se casó ella. Principalmente el hombre cuando el machismo predomina. Me gustaría escuchar eso de Juan Carlos que diga yo no voy a ser así. Cintia, te voy a amar hasta el final. Vamos a escuchar eso al final, ¿verdad? Las casadas ahora viene con la hermana Cintia. Las casadas estén sujetas ¿a qué? a sus propios maridos. La mal llamada liberación femenina. Ese movimiento de la nueva era que gestiona que la mujer tiene que ser superior. Ya lo hemos leído a través de la Biblia. No es superior ni es inferior. ¿Está dónde? Miren ¿en qué lado está el corazón? ¿A dónde está el corazón? ¿A qué nivel? Los dos ¿qué dice la palabra? Serán una sola carne. Si entendemos eso, tendremos matrimonios sólidos y tendremos una sociedad sólida y diferente. Nuestro mundo se está cayendo a pedazos porque el matrimonio no tiene sentido. La canción de Marcos Vidal nos dice que suena monótono y aburrido. Hay que dar la prueba de amor primero para poder saber si me amas. Eso no lo dice la palabra de Dios. En este sentido la esposa debe ser sujeta a su esposo. Ya Cintia no va a poder tomar decisiones de dispararse e irse tres días de vacaciones como la hacía soltera. Ya Juan Carlos no puede dispararse y decir me voy seis meses para otro lado y voy a quedarme por allá. Tiene que ponerse de acuerdo con nuestra hermana Cintia. Pero estamos hablando de la mujer hoy. Que la mujer debe ser sujeta a su marido como al Señor porque el marido es cabeza de quién? De la mujer. El marido es cabeza de la mujer. El deber del esposo es proveer para su esposa protegerla del peligro y guardar para ella un afecto inalterable. Que ahora los ojos de Juan Carlos solamente deben ser puestos para quién? Si los ojos de Cintia puestos para quién? No puede haber ahí un resbalón de ojito ¿verdad? Tiene que matrimonios que se vuelven desgraciados y lo llamo así porque van con la pareja tal vez por ahí y hasta le van tirando piropos a la que va por allá. La esposa debe respetar al esposo así como el esposo también debe respetar a la esposa. Pues así es el mandato o el mandamiento de la palabra de Dios. Los maridos aman a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por él. Los esposos debemos de estar dispuestos a entregarnos por nuestras esposas. Cuesta lo que cueste el precio. De repente vendrán momentos hermano Juan Carlos hermana Cintia que hay que desvelarse hay que pagar ese precio que hay que estar ahí junto a la cama porque está enfermo o enferma y hay que soportar esto hay que estar dispuestos a entregarnos un matrimonio que una vez había un problema alguien estaba rondando la casa se habían metido ladrones y el esposo le decía vaya vos le decía la mujer vaya vos levantate anda ve quien anda ahí quien tiene que salir al frente el hombre le decía la mujer le decía